Tenemos saluditos que queremos enviar con mucho cariño Aquí los tengo, verás, aquí los tengo para seguir con la música Que siga el ambiente Un saludo para Benjamín Gil A Rosy A Rosy Ay, no le entiendo, no le entiendo el apellido Pero bueno, Spencer, ¿no? Ok, vamos a ver Tenemos por acá a Natalie Un saludo para Celci, para Caro, Jesús, Camila Aquí estamos disfrutando de la música De verdad nos da mucha alegría Que estén con nosotros aquí en la Plaza Bicentenario Y también en cualquier lugar donde usted se encuentre hoy Gracias En cualquier lugar donde usted se encuentre Ahorita que nos esté viendo en casita Disfruten la música Es para ustedes Definitivamente esta fiesta de noches de plaza Es para ustedes Que lo disfruten en grande y al máximo Y el día de hoy pues de Halloween Debemos de bailar así como, ¿no? Como Michael Jackson Vamos a seguir con música Ah, no, ¿qué pasó, Don Pepo? Mira, acá tenemos saludos Saludos para el Poder Judicial Natalie, mándale muchos saludos a Granados ¿Cómo la ves? Hey, Natalie Pon atención, mi hijita Que le mande saludos a Granados Que te quieres mucho ¡Saludos a Granados! Aunque tengas esos cuernitos Oye Ponme medias negras Natalie, buenas noches Desde la plaza Quiero mandar un saludo Para Héctor Sansarrín del Rancho Hazaki, gracias Ahí estamos Y nosotros nos lo estamos pasando A todo dar aquí En la plaza Bicentenario Vámonos con la chica Ándele Con la lechera Cállese, Pepo Que pase Brenda y Denise Porque ahora sí Vamos a hacer el concurso ¿Te parece, Natalie? Así que todas las personas Que vienen vestidas Queremos que se acerquen A nomás las vestidas Porque vamos a hacer así el concurso Vénganse las disfrazadas Sí, porque todos venimos No venimos de Isshiba Las que vienen disfrazadas Háganse para acá Para este lado Por favor Acá enfrentito Todas, todas, todas Lléguenle, lléguenle Va a estar Está muy bueno los premios, Natalie Están muy buenos los premios Les hemos platicado Mira, en lo que se acomodan Se instalan Tenemos como primer lugar Un celular ¡Wow! También Como segundo premio Mil pesos Mil pesos Por parte de André En calzado Y una cena También para dos personas Sí Y los terceros lugares Que tenemos algunos regalos Para el tercer lugar Pues son comidas En diferentes restaurantes Aquí en Hermosillo Así que Pues ya a disfrutarlo A disfrutarlo Fíjate, Belén Nos ha preguntado Oye Nosotros vemos Noches de Plaza Por la tele Y escuchamos por Radio Sonora ¿En dónde es? Los queremos acompañar Está muy fácil Es en la Plaza Bicentenario Así es Plaza Bicentenario Aquí en Hermosillo Todos los jueves En punto De las nueve de la noche Se realiza el programa Aquí en el Meritito Corazón De la ciudad En el Merot Centro Aquí a un ladito De Catedral Esa es la Plaza Bicentenario No tiene pierde Aquí a un lado del Congreso También Por si usted Lo asombrero ubica Así que Si tiene la posibilidad El próximo jueves Vamos a hacer Un programa tributo A don Don Zaguaripa Don Zaguaripa Valenzuela Don Gilberto Zaguaripa Valenzuela Así es que Están cordialmente invitados Va a ser un programa Totalmente en vivo De dos horas De nueve a once De la noche Para que Toda la gente que gusta Y ahora sí Que gustó de la música De los programas Don Gilberto Zaguaripa Valenzuela Que lo acompañe Porque va a estar Totalmente en vivo Con su grupo desafío Aquí acompañándolo Es una chulada Es una chulada Disfrutar de la música De Gilberto Valenzuela El Zaguaripa ¿Qué pasó don Pepo? ¿Cómo vamos? Abra el espacio Por favor Para que déjenme las cámaras Háganse para allá Los que no están vestidos Los que no andan vestidos Y los que no traigan calzones Háganse para qué lado ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Rapidito ¿A dónde me hago? A ver Mira Tú Todos esos camotes Que traes ahí Vete para participar Yo quiero participar Sí Ahí los tenemos Ahí los tenemos A ver Por aplausos Nathalie Aplausos La lechera Bueno ¡Cállese de Pepo Pauso! A ver Ah por aplausos Porque vamos a estar Pero vaya escribiendo De voladita Pepo Porque están Escuchándonos por radio A ver Aquí tenemos Yo creo Queremos que los niños Se pongan enfrente No estén bien indicando A ver Los niños aquí enfrente Ok Los niños rápido 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 Winkly Winkly Ahí están los niños Enfrente Y no podemos hacer Categorías Así que Niños No, no, vámonos Vámonos rápido A ver Primero va a ser Aplausos para los niños Aplausos para ella Ah, tú no vienes vestida Amiguita Qué malo No te es loca A ver Y tú Aplausos para ella ¿De qué vienes vestida? A ver La Merlina Aplausos para la Merlina De la trumba No, mi hijita Me da miedo A ver Para la Calaca Para la Calaca A ver Aplausos pues Para esta chica Ceci Que me está haciendo ojitos Para esta chica Ceci A ver Aplausos A ver Para la viuda La viuda alegre Para acá ¿Tú qué vienes, mi hijita? Ah, viene de Catrina A ver Un aplauso para la Catrina Para la Diabla Ustedes van a decir ¿Quién tiene los aplausos más fuertes? Muy bien, Pepo A ver Acá, esta niña A ver Pásale para acá, mi hijita Que se vea la cámara A ver, rápido Aplausos Eso es pirata Es piratita A eso no se vale Una máscara A ver ¿Qué le enfraza de la Vialena? A ver Ay, no puede ser ¿Cómo me refugan, Pepo? A ver Aplausos 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 Ahora para la novia Aplausos para la novia ¿Quién anda buscando el Chucky? Es la novia de Chucky A ver Aplausos para este Pajuato A ver Aplausos para la loba El loba Que quede claro ¿Qué loba? Es la loba Feroz y la caperucita A ver A ver Para acá La India María ¿De qué vienes tú, mi hijita? De Co De Charleston Ah, de Charleston A ver, aplausos para ella A ver Vamos a sacar Don Pedro Vamos a sacar cuatro niños ganadores Y los adultos aparte A ver A ver, ella Aplausos para ella Rápido Para el payaso Para la zanahoria Es Diablito Ah, Diablita Zanahoria A ver A ver Ahora sí Ahora sí La rarotonga ¿Qué hay? Aplausos para la rarotonga ¿Qué tú vas a decir ¿Quién es su hombre? A ver Ella decide Vamos a sacar Cuatro niños ganadores Y después a los adultos Me parece muy bien Ay, primero le aplaudimos A los adultos A ver Vamos a sacar a los adultos Ustedes dos están aquí A los adultos Al medio Ustedes dos Ok, ahí están Los que llevaron más aplausos Esta noche Salud alegre También se llevó aplausos A ver ¿Quién falta usted? La novia La novia La novia La novia Y esta chica que está aquí Aquí las tenemos La novia ¿Dónde está? La novia Pásale ¿Dónde está la novia? Acá está Ahí está Estos son los finalistas Ustedes decidan Perfecto Ok, vamos a ver Pues iniciamos de ese lado Para sacar el primer lugar ¿Verdad? A ver Aplausos rápido 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 Aplausos para la Aplausos para la viuda alegre Aplausos para estos chicos Aplausos Aplausos El Slim Lo cabe mandar Bueno Ahí está El primer lugar Se lleva un celular El segundo lugar Se lleva un vale de Andrea Con valor de mil pesos ¿Dónde está el vale de Andrea? Segundo lugar Para las chicas Sexy esta Y una cena En el bistro Restaurante bistro A ver ¿Qué más? ¿Qué más? El tercer lugar Se lleva esta noche Vamos a ver En este momento Ya se está buscando El tercer lugar Es nada más y nada menos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el tercer lugar? En la novia El tercer lugar Ahí está Ahí está A ver Esta chica Le entregamos su regalo Un aplauso Un aplauso Ahí tenemos Aplauso Aplauso Ahí está Ahora los niños Todos vamos con los niños Ahora sí De safaris Ustedes que vienen los niños Vámonos Vámonos Ay qué grosero Vamos a pagar los niños A ver A ver ¿De qué le estamos regalando? De la gozuda Regalamos Los vales Y también De bistro A ver Toda bien Está este mi gente El de los niños Vamos a ir rapidito Con los niños Ahí por aplausos Es bien difícil Porque Cómo son niños Ayúdenme Bueno estamos aquí en radio Y le estamos diciendo Que vienen muchos niños También disfrazados De Corazoncitos De Mira De toda la parte De abrirles Campo Para que el público Por favor Por favor El fradi crudo Viene aquí el niño Este Hay que hacer espacio Para que lo vean Las cámaras Y la gente Que está allá Los papás Ya los vieron En su casa A ver Que le pase la Natalie Por acá Y que le pase la lechera Por acá Que se venga rap Mire Mire Ustedes van a escoger El primer lugar Nadie aplauso Porque los niños Se asienten Y quedan traumados Para todo su vida Y luego No van a echar la culpa Hay que hacerlo llorar Como en la academia Kids A ver Rápido 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 No los hagan llorar No los hagan llorar A ver El primer lugar Mira No sé Pero ese niño Que viene disfrazado Como de Lorena Herrera Está curado También la niña Que viene De la tiriti ¿Cómo se llama? Rápido Rápido Escogen el primer lugar Rápido Si es niña Si es niña que no Es niña Rápido 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 A ver Natalie No tengo pa' guanta Amiguita El primer lugar Está bien difícil Pero bueno Vamos ¿Cuántos son tres lugares igual? No sé A ver Cuatro lugares Bueno Cuatro niños ganadores Me parece que el diablito Este también puede ser ganado Porque está completamente vestido De diablito El primer Muy bonito Ahí está Primer premio Natalie ¿De dónde es este premio? Nathalie Este premio es de la cura Y vale Ahí tenemos un buen vale de la cura El siguiente vale es ¿Quién más? Restaurante la cura Otro vale para el restaurante Del restaurante la cura ¿Para qué, mi Elena? ¿Para qué, Tishi? ¿Para qué, amiguita? ¿Para qué? Para el Freddy crudo El Freddy crudo A ver Ahí está el Freddy crudo La tortuga ninja Este niño ¿También? A ver Y la caperucita roja ¿Dónde la van a dejar? Aquí está tu premio Amiguita Vámonos Pícale Pícale Y el último lugar El último premio A la piratita La niña que está Ahí ¿A la bebé? Sí A la bebé Ella está llorando Ella está actuando con mucha intensidad Muy bien, Megita Agarrenle hambre que va Álvaro, pobre niña Hambre Ay, 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 hombre Ella ganó Estaba llorando de felicidad Va a disfrutar de un rico coctel La cura Este Yo creo que se lo va a tragar a su mamá Porque no creo que la niña se coma los camarontotes Que dan ahí Ay, Megita No me asusta esto Ten ¿Dónde está su mamá? Falta una más Una más, Ope, a ver, Natalia Lo va a sacar El último El último El último del restaurar la cura Otro vale Por el consumo aquí Al niño Que viene vestido de Lorena Herrera Ahí está Ahí tenemos Ya están listos Un aplauso a todos los participantes Amplauso fuerte Vaya música Porque ya Vamos a ir con música Los demás niños Que no alcanzaron Este se van a quedar traumados Para toda su vida Y la culpa es de la Dataly Y de la Tis Y bueno Ahí está Vamos con más música La caracita Que se pongan allá De volada A tocar Claro que si Agonzamos rapidito Pues familia Carvajal Le mandamos saluditos Dando y su familia El expreso musical Y eso que se llama El perro mucho Lo vamos a conocer Y dice Vamos Vamos Y vamos Y seguimos Se avance Arriba de cumbia Con el expreso Mamita Uy Bonito Bonito Se va bailando Rico Oiga señor locutor, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oiga señor locutor, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? ¿Será de Nogales? ¿Será de Hermosillo? ¿O será de Guaymas? ¿Será de Obregón? ¿O de la calle doce? ¿Entonces de dónde? ¿Entonces de dónde? ¿Entonces de dónde? El perro mocho es el rabo El perro mocho es el rabo ¡Ay qué rabia siente el perro!